El Gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Cultura terminó la entrega de instrumentos musicales que estarían beneficiando a cientos de estudiantes de las Escuelas Municipales de Música de Caldas. Con esta acción honramos el compromiso asumido por el Secretario de Cultura de Caldas, Lindo Alberto Chavarriaga Montoya. No es simplemente la entrega de instrumentos, se entrega esperanza y logramos generar que los estudiantes soñen a través de la música como un camino para la transformación personal, social y cultural de los habitantes del departamento. En total se entregaron 157 millones de pesos en instrumentos para los procesos de formación musical en Caldas de todas las Escuelas Municipales de Música, que se articulan a través del Plan Departamental de Música que actualmente cuenta con 27 Escuelas de Música de Caldas. Los beneficios actualmente por parte de las Escuelas Municipales de Música son más de 3.700 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos de todo el departamento e indirectamente toda la población que disfruta sus procesos de práctica y formación musical, la cual propicia el aumento de la oferta y las posibilidades para el acceso a los bienes y servicios culturales e indirectamente toda la población que disfruta de sus procesos de práctica y formación musical, la cual propicia en el aumento de la oferta y las posibilidades para el acceso a los bienes y servicios culturales de los habitantes del departamento.